6.000 personas. Es uno de los más grandes catégorales en Francia. Las mayor restauraciones fueron realizadas durante el siglo XIX por el arquitecto Viollet Le Duc. La nave es tan amplia que pudo contener hasta 6.000 personas. En el siglo XIX se realizaron importantes trabajos de restauración dirigidos por el arquitecto Viollet Le Duc. La Hacienda. La Hacienda. La Hacienda. Gracias por ver el video.